Porque tenemos un invitado acá en el piso, con el cual vamos a conversar de cosas que están pasando en este momento y cómo se puede superar estos momentos de crisis, cómo uno puede trabajar para estar un poco mejor. Se trata de Bernardo Stamateas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Un gusto tenerlo acá. Gracias, muy amable. ¿Estás de visita acá en Tucumán? Así es. Hoy y mañana, dando las charlas, así que bueno, contento de estar después de un año. Bueno, me alegro. El título de la charla que viene acá en Tucumán está muy vinculada con, de hecho tiene la palabra crisis en el título. Crisis quizá es una de las palabras que más se está utilizando últimamente por todo lo que está pasando en el contexto económico, social de Argentina. y bueno, la consulta un poco, ¿cómo se atraviesan estos momentos y qué se puede sacar de positivo de esto? Claro. Bueno, la crisis es inevitable, tiene que ver con los cambios. Sí. Y no hay mejoras si no hay un cambio. Entonces uno puede significar la crisis como algo para utilizarlo como un trampolín para el crecimiento o hundirse, obviamente. Y va a depender de muchos factores, ¿no? Uno, el más importante te diría que es la flexibilidad interna. Sí. Cuando uno es flexible es como la rama, se dobla. Cuando uno es rígido es como la caña, se quiebra. Sí. Entonces, si vos vas a criar a tus hijos adolescentes, como fue tu adolescencia, perdiste a tus hijos. Entonces, si uno no se adapta, hoy hablamos del liderazgo situacional. El líder que triunfa es el que lidera el momento, el imprevisto. Porque todo es tan cambiante que hoy estamos así, mañana capaz que estamos, no sabemos cómo. Entonces, cuando uno es flexible, deja de pensar todo en términos de blanco o negro, sí o no. Claro. La persona flexible es, ve los grises, los cálidos, los templados. Sí. Y obviamente hay que pararse siempre en las fortalezas, ¿no? Yo le digo a la gente cuando pasa un momento difícil, le digo, contame tu peor momento en tu vida, fuera de este. Porque todos tenemos historias que harían llorar a más de uno, ¿no es así? ¿Cómo hiciste para atravesar ese momento? Bueno, me apoyé en mis hijos, hice tal cosa, tal otra. Todos nosotros tenemos una caja de recursos internos que tenemos que echar mano para enfrentar las crisis para adelante, ¿no es así? Claro. Usted que recorre bastante el país, bueno, haciendo distintos conversatorios y dando charlas, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos hoy? Mira, la ansiedad te diría es el número uno. Bueno, vos le preguntás a la gente, ¿cuántos tienen problemas para dormir? 70, 80% levantan la mano. ¿Cuántos comen en menos de cinco minutos? Porque ella hace una pregunta para saber si tenés ansiedad o no. Te levantan todos la mano. Todos, 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 ya está, ¿no? Entonces, la ansiedad te diría que es uno de los problemas más importantes. La ansiedad es un conflicto con el tiempo. El reloj interno va más rápido que el externo. Entonces, la persona la cita a las 8, se despierta a las 6. Se está comiendo, está pensando en el potre. Entonces, vive acelerada. Y la persona te dice, hago mucho y disfruto poco. Siento que todo pasa, la vida me está pasando y no logro capturarla. Entonces, y eso te lleva a comer rápido, eso te lleva a tener problemas gastrointestinales, te lleva a dormir mal, al otro día tener problemas irritables en tu trabajo y en el trabajo te contratan por tu capacidad, te despiden por tu carácter. Entonces, otro problema que veo es el tema de alta preocupación por los hijos. Mirá, la otra vez estuve en una provincia donde había 9.000 chicos. Me invitaron a dar una charla de cuarto y quinto año. Y Gastón, que trabaja conmigo, hizo un ejercicio que me impactó. Y lo he hecho en todos lados y pasa lo mismo. Le dijo, chicos, saquen el celular. Sacaban todo el celular. Busca el WhatsApp de tu vieja. Mandale mamá te quiero punto. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, pac, mandaron. Tomen asiento. Sigo hablando, a los 15 minutos dijo, revisen el celular. Todos los que recibieron, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Claro, llamadas perdidas y todo. Miles. Claro, claro. O sea, la mamá vio, mamá te quiero, dijo, se va a suicidar, se está despidiendo. Es un mensaje de despedida. Claro. Fíjate la expresión de afecto que genera temor. Te diría, el segundo tema es la gran preocupación por los hijos. No hay lugar donde los papás no estén preocupados. Claro. Y te interrumpo decir recién que la expresión de afecto genera temor. ¿Nos faltan más expresiones de afecto? Por supuesto, claro, exactamente. Entonces, el mamá te quiero. Mira, y antes de venirme para acá estuve en la feria de Luis Majul. Y entonces yo conté la anécdota, ¿no? Entonces, dice Majul, dice, vamos a hacerlo acá, pero era toda gente grande. Háganlo con sus hijos. Entonces, la gente más le mandó, hijo, te quiero, punto. Seguimos hablando a los cinco minutos, viene alguien con el teléfono, cortó la charla. Dice, Bernardo, mi hija quiere hablar con vos. Entonces, yo agarré con el micrófono y le digo, mira, te estamos escuchando todos acá en la feria del libro. ¿Qué le pasa a mi vieja? Nunca me dijo, te quiero. Ah, claro. Estaba preocupada y se reía, ¿no? Entonces, las expresiones de cariño. Yo siempre digo que los tres regalos que le podemos dar a nuestros hijos son ser mirados, ser oídos y ser acariciados. Después está, bueno, el tema constante que es la queja. Es un deporte argentino nuestro. Somos quejocísimos, sí. Viste, vos le decías, ¿cómo andás luchando, peleando, batallando? Es raro que te diga bien por estar vivos, obviamente, ¿no? Y es sospechoso en Argentina si decís que estás bien en algo andás. Viste que te dicen, ¿en qué curro? No me dejen afuera, ¿no? Y en Buenos Aires, peor. Si vas cantando en la calle, llaman al 911 y dice, acá está que se robó el banco. Claro. No puede estar contento. Algo hizo, ¿no? Claro. Así que te diría, después problemas de duelos, de duelos no resueltos, gente que te pregunta, bueno, perdí un ser querido, no logro reponerme, ¿cómo hago? Bueno, problemas de pareja, de 10 parejas, 9 tienen problemas de pareja y el otro miente, así que... Y dentro, y otro tema también que uno observa en las consultas es el tema de la violencia, la violencia física y la violencia verbal. ¿En las relaciones de pareja? De pareja y de bullying y de moving. Moving es el acoso laboral, bullying es el acoso escolar y problemas de... Siempre antes de un golpe físico hay golpes de palabra. Claro. Siempre. Hay alertas. Sí, y el maltrato verbal es un gran tema de preocupación, sí, y de consulta. Yo recibo 100 mails por día, te diría que 60 son de violencia, de problemas de violencia, ¿no? Tengo una consulta, ¿cuánto incide, recién decías, los problemas de pareja? ¿Cuánto incide situaciones con las que estamos atravesando en lo económico y en lo social? Por ejemplo, en la vida de una pareja, en la vida sexual, en ese tipo de cosas. Y enormemente. El estrés es la plataforma emocional de todas las enfermedades que hay. Las que hay y las que podemos llegar a tener. Por eso siempre el médico te va a decir, baja el estrés. Viste que cuando te de la cabeza te va a decir, baja el estrés. Porque la sobrecarga afecta. Y puede dispararse en problemas sexuales, puede dispararse en problemas vinculares, en problemas con los hijos, en irritabilidad. Vos fijate, por ejemplo, no sé, acá en Tucumán, ¿no? Pero vos vas manejando en Buenos Aires, alguien te tira el auto y baja con un palo y vos decís, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, a más frustración, más agresión. Entonces, cuando una persona va guardando frustración, la va acumulando y no la puede, no tiene válvula saludable de escape. Los amigos, hablar, hacer deporte, tener un hobby, lo que fuese, esa persona guarda, guarda, guarda y explota, ¿no? Así que incide mucho. Hay parejas que han armado bien el vínculo. Entonces, enfrentan juntos la crisis. Cuando una pareja, uno dice, yo gano 6, vos ganas 5, no es pareja. Parejas ganamos 11. Es cuando armaron el nosotros, el cerebro de pareja. Si la pareja, esto es como la llegada de un hijo, si la pareja se lleva bien, el hijo la potencia y la mejora. Si la pareja se llevaba mal, el hijo que viene camino la destruye. Es decir, va a depender de cómo está armado el vínculo. Si el vínculo es bueno, bueno, la pareja la pelea juntos. Si el vínculo es flojo, la crisis potencia ese individualismo y, bueno, trae conflicto. Y los problemas laborales, ¿cómo inciden en la vida familiar? Bueno, muchísimo, especialmente para el varón, donde todavía está el mandato de que el varón es el proveedor. A pesar de que hoy trabajamos todos, ¿no? Pero en el varón es muy fuerte. La mujer tiene más esperanza. Pierde un trabajo y dice, me va a venir una mejor, yo tengo capacidad. El varón muchas veces cae en una melancolía importante. Porque dice, no, con la edad que tengo, ¿cómo voy a ser? Y se ancla en la queja. Yo siempre digo, los problemas no se resuelven pensando, se resuelven haciendo. Siempre uno tiene que pararse en la acción. Por ejemplo, vos tenés alguien que te dice, tengo miedo de perder el trabajo. Yo le digo, bueno, agarrá un papel, vamos a anotar. ¿Qué podés hacer? Y no sé, a ver, pero pensemos. Bueno, llamar a los clientes, visitar nueve. Bueno, ¿cuál de estas tres, cuatro cosas que anotaste es la más fácil que podrías hacer? Esta, arrancá por esa. Pararnos en la acción. Entonces, los problemas laborales inciden, la falta de trabajo, diríamos, obviamente, incide enormemente. Y la falta de dinero, lo que genera, entre los muchos males que genera, es el cortoplacismo. O sea, vos querés vivir hoy. No podés planificar al otro mes. Tenés que sobrevivir. Y el cortoplacismo te roba la esperanza, ¿no? Eso es. Por último, te llevo para atrás un poquito de una cosa que habías dicho recién, ¿no? Sí. La mentalidad de pareja se arma cuando uno dice, yo, ganos y vos cinco, si no, ganamos once entre los dos. Sin embargo, hoy también hay como una tendencia muy, muy individual de decir, bueno, cada uno tiene lo suyo. Estamos hablando en el caso de la pareja. Yo tengo lo mío, vos tenés lo tuyo, cada uno tiene sus gastos, algunos compartidos, pero dividimos las aguas. Es una buena sociedad, pero no es pareja. Pareja es el nosotros. Claro. Si no, son socios, son compañeros. Ahora, la pareja tiene que armar el nosotros, pero sin perder el yo y el tú. Claro. Este es el punto. Entonces, si la pareja por mutuo acuerdo decide, mirá, vos tenés esto y yo tengo esto, vos hacemos así, hacemos así, pero es por mutuo acuerdo, es pareja. Aunque estén divididos los roles o las finanzas o lo que fuese. Claro. ¿Se entiende? O sea, que la pareja por definición es el tercero que armamos los dos. Donde el poder están los dos. No hay el varón sobre la mujer, la mujer sobre el varón, o los modelos esos prehistóricos, que lamentablemente todavía siguen funcionando. Si la pareja es, somos el tercero que armamos los dos, y los dos decidimos cómo administramos nuestra pareja. Entonces, uno dice, bueno, manejá la plata vos que sos mejor, o hacemos así, o tenemos nuestras cuentas en común, pero fue por mutua elección. Claro, perfecto. Bueno, antes de terminar, vamos a recordar, en el Hotel Catalinas Park, a las 8 de la noche. Mañana, ¿verdad? Mañana, ¿no? Sí. Y hoy está en la banda Emprende. Y hoy es a las 4, estoy dando... En el Teatro Alfredo Guzmán. Sí, una charla muy práctica. No traigo la fórmula de la felicidad, ni la pólvora mágica, no inventé nada. Pero a mí, en estos años, me gustó hablar con gente que resuelve las cosas, qué hace. Entonces, bueno, compilé algunos principios bien buenos, que, bueno, para todos los que vengan, va a estar... Prosperidad en tiempos de crisis. Así es. Muchísimas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias.